Continuando con los temas de turismo, ahora vamos a hablar de los viajes de confianza, una nueva alternativa que está presentando a sus usuarios la cooperativa Confiar. Y para hablar de esta oportunidad me encuentro con Andrés Mauricio Velázquez Vázquez, él es gerente comercial de Confiar. Bienvenido Andrés y cuéntanos qué son los viajes de confianza. Bueno, viajes de confianza es la estrategia con la que Confiar Cooperativa Financiera se une a dos grandes mayoristas de turismo para llevarle tecnología, buenos precios y financiación a toda la comunidad que desee viajar con una empresa de toda su confianza a los lugares más inhóspitos o a los lugares más reconocidos. Desde ir a Jardín, El Eje Cafetero, pasando por nuestra Costa Caribe, San Andrés, Santa Marta, Cartagena e irnos hasta Cancún, por qué no, Europa. Todo ese producto lo vamos a tener disponible a través de nuestra estrategia Viajes de Confianza y nuestra plataforma viajesdeconfianza.com. ¿Qué estamos buscando? Brindar acceso e inclusión en este sector tan importante para la economía del país. Andrés, cuéntanos cómo está siendo todo este proceso de reactivación. ¿Es una reactivación nacional o también en los viajes internacionales? Bueno, la visión del sector es muy positiva. Hace poco, en la encuesta de viajeros de ANATO y según la Organización Internacional del Turismo, las personas están a vidas de viajar. Incluso hay una tendencia que habla de turismo, de revolución, de resistencia, un poco cansados del confinamiento. Todos estamos buscando un lugar donde abrir nuestras mentes, donde estar más espaciosos. Y bueno, ese sentimiento viene impulsando mucho el sector, sobre todo inicialmente en el mercado local. Creemos nosotros que Colombia tiene un gran mercado local, tiene una diversidad de lugares muy, muy bella que nos permite tener una oportunidad de comercialización del producto muy amplia. Y en el corto plazo, mercado internacional, tenemos ya abierto México, tenemos abierto Estados Unidos, algunas partes de Europa y pues seguir abriendo otros sectores como son los cruceros y como son, por ejemplo, Asia nuevamente. Finalmente, lo que estamos apuntando, lo que sentimos, es que en un muy corto plazo podríamos estar teniendo entre el 85% y el 90% de las ventas del 2019, lo cual es una muy buena perspectiva, gracias también a la evolución de los ciclos de vacunación. Cuéntanos, ¿qué tecnología han desarrollado ustedes para poder hacer este programa? Viajes de Confianza cuenta con tecnología de punta. Implementamos lo que llamamos un B2C, que permite que las personas hagan sus compras a la hora que quieran, desde donde lo deseen, simplemente ingresar a viajesdeconfianza.com, podrás cotizar tiquetes aéreos, hoteles, hoteles más autos, hoteles más vuelos, vas a encontrar toda la oferta turística como las más grandes empresas a nivel mundial. Esta tecnología trabaja directamente con los consolidadores y con las aerolíneas para entregarte la mejor tarifa en ese momento. Es muy importante, vas a encontrar cuando haces hotel más vuelo, la combinación de ambos y eso nos va a dar generalmente una tarifa menor a la que vas a encontrar en una agencia de viajes tradicional. Y adicionalmente, tenemos un servicio de back office a través de nuestro centro de experiencia, nuestro contact center, que permite que también te asesoremos en línea y te brindemos las mejores tarifas. Entonces estamos con lo último en tecnología en materia turística. Andrés, ahora cuéntanos algo que deben estar pensando muchos de los que nos están viendo y es qué opciones de financiación tienen las personas y por qué es diferencial. Confiar cooperativa financiera brinda diversas formas de financiación. Lo primero que hay que tener claro es que para comprar en viajes de confianza no debe ser cliente previo de la cooperativa. Pueden hacerlo desde familiares, amigos, las pruebas de la comunidad y luego si necesitan financiación pueden hacerlo a través de la cooperativa. De acuerdo con nuestra investigación de mercado, las empresas que ofrecen este servicio en el sector normalmente lo ofrecen con tarjetas de crédito a tasas muy altas. Nosotros trabajamos con nuestra tarjeta de crédito que lleva ya varios años con tasas muy por debajo de la usura. Para poner un ejemplo y en este caso en particular vamos a dar una tasa súper especial del 1.2% para compras en viajesdeconfianza.com con nuestra tarjeta de crédito y para ello solo requiere solicitarla y utilizarla. Ahora, para nuestros asociados tenemos tarifas mucho más especiales. Tenemos créditos desde el 0.75, el creditaportes, y tenemos créditos, por ejemplo, por nómina desde el 0.99. ¿Eso qué va a permitir? Que más personas viajen, que tú puedas decir, listo, entonces con la financiación no me voy solo, sino que me llevo a mi círculo cercano. Además también tenemos ahorro. Vamos a tener la posibilidad de ahorrar para luego comprar tu producto turístico. Entonces la idea es hacer mucha inclusión a unas tasas y a unas tarifas muy justas. Y ahora la inquietud que me surge, Andrés Mauricio, es si solo pueden comprar estos viajes los clientes de Confiar o está abierto al resto del público. Es un tema que es abierto al estar en la web. Cualquier persona puede disfrutar de las tarifas y de los beneficios de viajesdeconfianza.com y de las negociaciones que tenemos con nuestros mayoristas. Estamos trabajando con los consolidadores más grandes. Sin embargo, pues los invitamos a que se acerquen a la cooperativa y pregunten por nuestros productos de ahorro y crédito. Seguramente eso facilitará su decisión de compra y adicionalmente permitirá que lo hagan de una forma más tranquila, bien asesorados. Recuerden que también lo pueden hacer a través de nuestro contact center y allí encontrarán toda la información que requieren de nuestros productos turísticos. Andrés Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Bien, no, muchísimas gracias a ti por invitarnos, por tener en cuenta Viajes de Confianza, una estrategia muy bonita de inclusión. Queremos que muchas personas la disfruten, que tengamos hoteles locales. Queremos ir creciendo, sí, es algo que apenas empieza, pero al ser una empresa de base tecnológica o una estrategia de base tecnológica, seguramente creceremos muy rápido. Y pues a todos los que ven este programa, a los emprendedores, cuenten con nosotros en Viajes de Confianza y en Confiar Cooperativa Financiera para todos sus proyectos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.